Un desengaño no es morir, sabrás Porque mi vida es toda tuya Estoy contento la verdad, con tu franqueza de explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Un desengaño no es morir ¿Cómo te refirí también? Porque mi vida es lo que haces Sin que nunca comenzó Gracias por ver el video.